Un lujo, algunos lo llaman el poeta del boxeo, claro, ese estilo, esa voz única. ¿Y a quién tenemos, Cati? A Osvaldo Príncipe, aquí con nosotros. Yo en la red, aplauso. Hola, buen día, buen día. ¿Cómo les va? Un lujo tenerte. No, por favor, un gusto, un gusto. Te podemos tutear, ¿no? Sí. Pero, ya. Ya lo tenemos de amigo, ya estás en nuestro living. Sí, la verdad que sí, estuvimos hablando un poco fuera de aire. Y el trabajo y la labor, ¿cuántos años, si querés decir, no tenés, ¿eh? ¿Cuántos años de trabajo estás realizando con esta profesión? Crítico, ¿no? Tengo 67 de edad y 52 de profesión. La vida en el boxeo. La vida en el boxeo y después en aristas a las que me fui llevando el relato de boxeo. Pero, yo digo, crítico de boxeo. Yo no me considero periodista deportivo, no soy periodista, soy bachiller. Y te dije las aristas, tengo hace 18 años a cargo la materia boxeo, que como los emprendedores de las notas de ustedes de todos los días, la armamos en la Universidad de Palermo. Y hace 18 años que enfrento a los alumnos y les digo, bueno, espero estar a la altura de ustedes porque yo terminé quinto año en mi Mercedes natal, 100 kilómetros de capital, porque los profesores me ayudaron porque querían que yo me convirtiese en un periodista profesional. pero virtualmente en tercer año yo me retiré de todo. Alumno perfecto me llevé solo una materia, zoología. Todavía me acuerdo la meba y el paramecio de memoria, que fue mi materia elegida. Pero he sido un autodidacta y un gran creador. Yo cuando veo todas las notas, etcétera, etcétera, digo, nosotros también los periodistas. Somos grandes preparadores de notas, de inventos. Somos pequeños también fabricantes de todos nuestros trabajos. A veces me incluyo también cuando digo periodistas, aunque me defino como crítico de boxeo. Estuvimos, digo, estudiándote un poco tu primer relato en 1972. Se me mando al recuerdo. Pero vos empezaste arriba del ring, porque vos boxeabas. Yo empecé las dos cosas a la vez. Mirá, a mí la vida se me acabó cuando me fui a probar a Estudiantes de La Plata y me di cuenta que uno no podía ser periodista profesional, futbolista profesional. Se me está pasando el fantasma la palabra periodista. Entonces ahí dije el boxeo. Y el boxeo lo descubrí a la vez. Y a través de eso descubrí la información de boxeo. Pero mi curso sobre boxeo lo hice en el ring. Y lo hice con 15 años. Yo recuerdo que iba tercero del secundario e hice mi primera pelea como boxeador amateur con 15 años. ¡Ay, qué chiquito! Muy chiquito. Y ahí me di cuenta lo que es el tuteo con vos mismo. El boxeo es una llave que te lleva a conocerte con vos mismo. ¿Dónde está tu fuerte mental, no físico? ¿Dónde está tu convicción? ¿Y dónde está tu ayuda para sobrevivir? Sobre todo cuando vos sabés que no podés ganar una pelea. Yo sabía que no podía ganarle a nadie. De hecho no ganaste ni una. Empaté una. ¡Ah, empataste una! Mirá. Empaté una. Pero todo eso de estar, de intentarlo. Por eso yo entiendo a Rocky cuando grita a Adriana y no escucha el fallo. El boxeo yo siempre lo recomiendo porque es un gran cultor de la personalidad. No hace falta a veces boxear para ser un campeón, para ser esto, para ser el otro. Pero el boxeo te ayuda a conocerte con vos mismo y sobre todo a veces le digo a las mamás con los adolescentes tímidos, etcétera, etcétera. Metelo en un gimnasio de boxeo. El boxeo tiene un gran código. El más fuerte ayuda al más débil. El que más sabe ayuda al más limitado. Y el que rompe esas reglas en el gimnasio se lo ve como un traidor. Entonces todo eso te da una fuerza, sobre todo espiritual, muy grande, sobre todo para el pibio y la piba tímida que hoy se mete en un gimnasio de boxeo. Y además te vas a desquitar. ¿Viste que te ponen la bolsa adelante? Sí. Le das con todas las ganas. Claro, claro, claro. Pero más allá de eso, es también, el boxeo es una gran mezcla social donde vos te vas a cruzar con todo lo inesperado. Lo más alto y lo más bajo. Lo más pulcro y lo más esquivado. Todo se mezcla en el boxeo. Es como una máquina pulidora donde entran todos los metales. Yo quiero saber cómo fue trabajar con adolescentes, cómo fue 100% lucha. Que yo lo he mirado. Yo era fanática de 100% lucha, de la masa, de Vicente. Acá en el control me dicen que todos también. Sí, sí. Tengo papás e hijos en la tribuna de 100% lucha. De 100% lucha. Yo vivía todavía en mi casa en Santa Fe y era todos los domingos al mediodía. Me acuerdo que mis papás iban a dormir a siesta y yo miraba 100% lucha. Y le he sacado ticket para ir al estadio cuando fueron a, creo que era Unión. Exacto. En ese momento, vos, ¿cómo fue trabajar con ese, qué teníamos, 11 años, 12? Y ese día cuando fuimos a Santa Fe, en la primera fila estaba Amilcar Brusa, que fue el gran maestro de Carlos Monzón y alguien que fue declarado personalidad ilustre de la provincia de Santa Fe, Amilcar Brusa, con Alejandra Oliveras, la locomotora, que era, en ese momento, era algo así como una relación de papá e hija, la que tenía Ambrusa, ya con más de 90 años, y la locomotora treintañera. Era una relación, este, hermosa. Aquello fue fantástico. Para un relator de boxeo, ir a la lucha, o para alguien de boxeo, ir al catch, es el ocaso. Porque es algo así como que te está botando una actividad estrella como el boxeo y vas al catch. Eso está en una película de Anthony Quinn, que se llama Wrecking for Heavyweight, el ocaso de un peso pesado, este, y yo no quería hacerlo. ¿Por qué? Porque, digo, no puedo relacionar el catch con el boxeo. Voy a tirar décadas de esfuerzo con el boxeo y voy a perder la credibilidad con la lucha. Entonces, Eduardo Usni, Claudio Villarroel, toda la gente de Telefe, yo estaba peleado con Claudio Villarroel, mal a las piñas. Le daba mal a las piñas. Es el director artístico. Fue el director artístico. Y me convenció, y con Eduardo Usni teníamos que hacer algo que fuese distinto al éxito de Titanes en el Ring. Titanes en el Ring tuvo un relator incomparable para la lucha, que fue Rodolfo Di Sarli. Entonces, teníamos que crear algo. Entonces, dije, vamos a crear el relato a dúo y nos guiamos en Fernando Soler y Jorge Falcón en la orquesta de Varela en Azúcar, Pimienta y Sal. ¿Te acordás cuando decía, la quiero porque ella es así? Y el otro entraba con su carita. Entonces, fuimos con un relato a dos voces y ese fue el magnetismo que nos permitió ir y venir y darle ese tono tan particular a cada velada de la lucha. Osvaldo, eso es lo que quiero destacar de vos, de tu larga trayectoria, ese estilo que vos le pones, esa voz inconfundible. Que es la que queremos escuchar. Sí, la vamos a escuchar en un rato nada más. Ya la estamos escuchando. Sí, pero que nos relate. Bueno, los voy a relatar. Vamos a ver la destreza que tiene. Y además, es como que vos estás arriba del ring, estás peleando también, llevando o este juego, como se le dice, titanes, o estábamos hablando también, o también, bueno, lo que es el boxeo, ¿no? En sí, la profesión. Claro, en el boxeo yo tengo que traer, vos fijate que el boxeo en televisión, el relato es muy distinto que el de radio, porque el de radio nadie ve lo que pasa y vos tenés que narrar puntillosamente lo que pasa. El de televisión, la gente está viendo lo que pasa. Entonces vos no le podés decir izquierda, derecha, porque lo está viendo. Entonces yo me meto en la cabeza de cada boxeador, que ese es el curso que me permitió ser un boxeador malo, débil, miedoso, perdedor. Yo puedo leer las caras de los boxeadores. No me preguntes por qué. Es el único don que Dios me dio, creo. Leer la cara de los boxeadores. Sé quien trabaja de boxeador para llevar el dinero a su casa. Sé quien trabaja de boxeador porque quiere ser campeón del mundo. Sé quien trabaja de boxeador porque está seguro que puede llevar. Sé quien trabaja de boxeador para irse lo más rápido del ring, que no le peguen e irse con la plata en el bolsillo a su casa. El boxeo, más allá de un gran deporte, es un trabajo y es un espectáculo. No se puede romper la cadena deporte, espectáculo y trabajo. Así se juzga, así se analiza. Entonces yo trato de traer, al lado mío tiene que estar el espectador. Yo lo tengo que meter en el ring con espectacularidad, pero esa espectacularidad no se puede ir de la verdad. Porque si no me convierto en un animador y el relato deportivo de hoy está forcejeando la veracidad con la animación. Y a los canales no les gusta que si la cosa es mala, el relator diga, el espectáculo no alcanza el nivel esperado. El espectáculo está cayendo. Todo tiene que ser bueno, 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 bueno. Y cuando no es bueno, no es bueno. Porque entonces le mentís a la gente y eso es lo que te da el crédito laboral. Creo que en este trabajo, si bien la comunión laboral debe ser perfecta en todos los escalones a lo que va en un programa de televisión, el crédito y la veracidad hacia la gente es el punto vital. Cuando te vas de eso, ya tenés otra recepción en la gente y eso te das cuenta cuando vas caminando. Cuando hablaste recién a la radio, ahí comenzó todo también tu carrera, escuchando boxeo. Claro, claro. Para mí escuchar el boxeo y la radio, la radio fue la reina del deporte hasta los años 80. Porque Radio Rivadavia con aquellos equipos de José María Muñoz, el relator de América y todo, tenía más peso que la tele. La tele viene en los 80 con el auge de torneos y competencias y ahí, mira, parece que te estoy haciendo la historia del periodismo deportivo. Y ahí la radio pasó un segundo plano. Pero yo me acuerdo en el año 80 cuando con la peña del camionero de Radio Continental pasamos a Radio Rivadavia, la madrugada era Rubén Aldao, la mañana era rapidísimo con la rea, se iba la rea, entraba Antonio Carrizo, se iba Antonio Carrizo, venía Pinocho, Juan Carlos Mareco, se iba Mareco, venía el rotativo del aire con Daniel Alfonso Luro. Qué nombre, ¿no? El rotativo del aire. Y venimos de las carreras y después venía la oral deportiva y entraba Muñoz, Sabatarelli, Macaya Márquez. Y vos decís, ¿cómo voy a llegar un día García Blanco? ¿Sabés lo que era? Y García Blanco te decía, buenas noches, chiquito. Y vos te sentías, me saludó García Blanco. Qué bárbaro. Buenas divisiones inferiores, excelentes. Yo crecí con Julio Ernesto Vila y Ricardo Arias, el gran relator de Canal 13, de Radio Espléndide, en Entre las Hogas. Y él tenía un libro de cabecera que se llamaba El hombre mediocre de José Ingenieros, que nunca lo leí. Pero me repitió tantas frases del hombre mediocre de José Ingenieros, que uno, como yo le digo a Lisa, el gran secreto de esto es gambetear la vulgaridad. En un siglo XXI donde la vulgaridad y el ruido parecen ganarle por knockout a lo sobrio y a lo que vale la pena escuchar, que a veces no es juntar like, like, like. Yo te cambio 10 likes de mi gente por, como siempre le digo, por 100.000 de un vulgo que no tiene nada que hacer o te pone un corazón o te insulta con la misma motivación. Tal cual. Hablando de deportes, ya hablamos de, bueno, de fútbol, de boxeo y automovilismo. Me gusta, éramos hinchas de Chevrolet, de pequeños en Mercedes, íbamos a todas las carreras, pasaban cinco veces, vos mirabas hacia el techo y llamaba el avión y venía primero el avión de la... La carrera se seguía por radio, era una cosa fantástica y estabas al lado de la ruta, que era un penigro y el auto te tiraba viento. Era fantástico. Yo siempre digo que a medida que avanza el tiempo, el fútbol consume todo. Pero este es un país que si bien está abierto a todos los deportes, tiene tres culturas deportivas básicas, que son el fútbol, el automovilismo y el boxeo. Después todo lo demás lo complementa y cada vez más el fútbol se llega a todo. Pero mira, el domingo volvimos a la Fórmula 1 como piloto y evocábamos la época de Reutemann y todo eso. Franco Colapinto, tan ahora querido, tan chico y un futuro por delante. Con tanto éxito. Ahí vemos imágenes. Me están pasando tantas cosas. Mirá, por todos lados, por todos lados y también con la ayuda de tu hija Elisa, vamos a decir, que ayer estuvimos viendo un montón de cosas, de trabajos tuyos, porque llegaste a la televisión también desde otro lado, ¿no? Estuviste en la novela exitosa Campeón de la Vida, ¿vos te acordás? Sí. ¿Qué es lo que le faltó hacer en realidad? Absolutamente todo. Todo, hasta películas. Claro. Programa de entretenimiento. Es verdad. Boxeo. Mirá, hice dos cosas. Creo que hay que... Yo no le temo a la edad. El que no dice la edad es porque no le teme a la edad. O le teme a la edad. Yo no le temo, por eso permanentemente la digo. Tengo la fortuna de trabajar con grupos generalmente jóvenes y formo parte también de la salida de los jóvenes y no me siento un estorbo. Y por ejemplo, hay sábados por la noche que salimos de caravana con Lisa, con mi hija, y salimos de caravana. Y le pegamos. Pero hice dos cosas este año que fueron fantásticas en eventos. Hubo una recreación de la primera invasión inglesa en Plaza de Mayo con un acting, con los uniformes patrios, los úsares, los patricios. Llegaba el ejército inglés de Bedefor, etcétera, etcétera. Los cañones. Y yo lo relaté desde el balcón del Cabildo, con cinco historiadores que iban marcando. Había aproximadamente 1.500 personas en plazo de mayo. Y cuando empezaron los cañonazos no quedó nadie. Y nosotros estábamos relatando que llegaban los refuerzos de Liniers desde el río de la Plata. E hice uno último que me llamó poderosamente la atención, que ahí descubrí la inteligencia artificial. Siendo alguien que con la compu me sacás de Word y me siento perdido. Pero afortunadamente paso de las invasiones inglesas a inteligencia artificial. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Sabés qué, Osvaldo? Está Lisa también acá detrás. ¡Bienvenida! ¡Tu hija, claro! ¡Ahí está! ¡Vení, Lisa! ¡Vení, su madre al living! ¡Esa trabaja por su momento! ¡Es una revelación! ¡Hermosa tu hija! ¡No lo dejemos atrás! ¡Una revelación! ¡Hola, hijita! ¡No dejemos atrás también a Lucas, tu otro hermano! Y bueno, de caravana dice que se van y todo. ¡Ya en el sábado fuimos de caravana! ¿En serio? ¡Al cumpleaños de Martín Coggi! ¡Ah, Coggi! ¡El látigo! Martín, el hijo, quien es comentarista del boxeo en vivo que hacemos en Fox. Él fue campeón sudamericano, un chico que se preparó mucho y como es, tiene futuro, pero es un pibe del espectáculo. A él le gusta mucho el mundo de la noche, el mundo de la farándula y se está preparando para eso. Así que nos encontramos con mucha juventud. Comunicadora también. Sí, muy bien está, Liza. Estoy muy, muy orgulloso. Te voy a decir algo. ¿Te emociona? Sí, por sí. Me enorgullece. Me enorgullece. Yo digo que los críticos, para ser buenos críticos, tenemos que ser un poco robot. Perder un poco esa emoción. Yo soy, me gusta cuando pelean los boxeadores y ganó Argentina y ganó Argentina, pero no soy alguien que pierdo el equilibrio, ni me gustan ni las lágrimas ni nada. Me gusta la espectacularidad en el relato, pero con la frialdad del crítico. Esto es muy resistido, es muy resistido. Me pasó con el chino Maidana, con Maravilla Martínez, en peleas pasionales y populares, que muchos las vieron de una manera y nosotros. Y Liza me sorprendió. Yo tengo una gran frustración con mi familia de no poder haberlos incorporados laboralmente a las muchas empresas donde yo pasé. Entonces, eso para mí es un poco una frustración de padre. Y Liza lo consiguió por su cuenta. Y el primer día que vi un móvil de Liza, me sorprendió, me gustó, esquiva la vulgaridad, me parece con dicción. Lo único que le dije, con buena dicción, lo único que le dije es que el sonido de la voz no pierda la captación de tu oído, que tu oído pueda juzgar lo que vas diciendo. Y me pareció serena, me pareció... Hoy también hay un síntoma de hablar todo ligero, no se entiende nada y seguir una línea. Seguir una línea. Te sorprendió. Pero me sorprendió tremendamente. Menos mal. Te aprobó. Y la veo todos los días. Muy bien. Y me gusta porque a esa hora escapo de la computadora y me gusta ver en el aparato de la tele, porque a esa era... Voy por el 507 también de TV abierta, para tener más impacto todavía de tele. A mí me gusta escuchar radio por la radio y ver tele por la tele. Me escapo un poco de la practicidad del teléfono, etcétera, etcétera. ¿Cómo es papá, Liza? Bueno, así, como lo ven, muy estricto, muy transparente, muy crítico, pero en el buen sentido. Siempre nos dejó un buen mensaje. Y un mensaje, una frase que él dijo una vez, que no me olvido más, en este mundo, que siempre nosotros cuando hacemos las entrevistas, a veces le preguntamos a los artistas, ¿viste? ¿Cómo se llevan con las frustraciones? Con los no. Es muy difícil, digamos, entrar y estar. Y él, me acuerdo, lo dijiste, no sé si en la facultad, se lo decías a tus alumnos o qué, pero a mí me quedó, que me dijo, la oportunidad siempre llega, hay que trabajar, no es imposible. Y bueno, y yo lo estoy viviendo ahora, en el presente, de estar y querer estar. Siempre me gustó mucho estar adelante y todo. Y bueno, ahí va, pero trabajar con constancia y no rendirte ante los no. Así que... Es buenísimo el mensaje que estás dando para todos, ¿no? Para todos. Y para todas las carreras. Y para todas, exacto. La primera oportunidad es la que más cuesta. Sí. Pero llega, le digo. Entonces, el día que llega, hay que agarrarla. Hay que ir a buscarla. Exacto. Las oportunidades no vienen solas. Ta, ta, ta. Hay que estar. Entonces, nosotros tenemos el boxeo como mensaje de vida. Hay que ir, hay que ir, hay que ir, hay que ir. Y la mano va a salir, va a llegar. Hay que tropezar, levantarse, seguir. Yo fui criado, mi facultad fue el gimnasio Lunapar y la gente dura del boxeo. Con esos códigos que yo hoy te decía, el que más sabe ayuda al que menos sabe, el más fuerte ayuda al más débil. Y cuando el que, los aprovechamientos no, no iban. Yo crecí en un ambiente muy duro, pero muy frontal, como era el Lunapark, donde no te podías salir de camino porque, mira, iba Cacho Fontana, el Doctor Paladino, Monzón, Loche, Galíndez, Acabalo. Pero personajes que se ponían muy contentos. Che, qué bien. Había un gran campeón, Horacio Acabalo. Sí. Que te decía, hiciste el primer placito fijo, guardala. Se preocupaban por nuestra... Y ahí no había, ahí no te podías mandar la parte que yo, que el sábado. Che, ¿qué te está pasando a vos? Era un correctivo rápido. Uno va creciendo, ¿no, Osvaldo? Por eso te digo, siempre es bueno tener ahí una lupa y saber para qué uno se pone en los medios de comunicación. Y llegaste, digo, hasta dónde llegaste. Y el que llegó también es ese Sosa, que lo tenemos ahí del otro lado. Buen día, ese querido. Hola, ese. Hola, Mati. ¿Cómo andan, chicos? Periodista deportivo. Hola, Ezequiel. ¿Cómo estás? Hola, Waldo. ¿Cómo andas? Todo bien. Beso grande para ambos. En realidad, yo vengo a oficiar casi como un mensajero. A mí me dijeron, entra y lleva este mensaje. Porque alguien que te conoce, evidentemente, me compartió alguna anécdota con vos. ¿Te parece escucharlo? ¿Cómo no? A ver si conoces a este personaje, al muñequito, mirá. ¿Cómo no? Antes que nada, le quiero decir que disfruten mucho, Osvaldo. Tiene una calidad tremenda, además de ser gran profesional, que conozco hace 50 años y con quien trabajé 40 años. Nocao 9, boxeo de primera. Ni que hablar de los viajes, ¿no? Interminables por todo el mundo. Década del 80 en Las Vegas, en Europa, pelea de Falucho en la Seattle, el látigo Coggi, Locomotora Castro, bueno, tantas. O sea que tengo muchas anécdotas con mi querido amigo. Pero hay una que fue acá en la Argentina. Él se va a reír mucho, seguramente, ¿no? Yo odio, cuando viajamos a la Argentina, a hacer las peleas, siempre viajo con un carrión. No me gusta despachar para salir más rápido. Fui a una pelea en Mendoza, ¿a quién no pudo venir? No sé por qué. Estaba en el hotel, al mediodía, me llama el conserje, lo están buscando acá abajo, señor Walter, me dice. Bueno, bajo, andré a almorzar, creo que fue. Había un señor, se presenta, me dice, mire, vengo de parte de príncipe, me dijo que usted puede llevar esto. Yo cuando lo vi ya me quería matar. Tenía un paquete que era más grande que mi carrión. Una pata de jamón crudo era. Tuve que viajar con esa pata de jamón crudo, con mucha bronca. Lo llamé por teléfono, se empezó a reír por teléfono. Yo estaba en Radio del Plata en esa época con Badía, los sábados a la mañana, además de relatar los partidos luego, los sábados por la noche con Fabri, en fútbol de primera. Bueno, me la llevé a la radio, en el baúl. Me la llevé al baúl. El tipo apareció en un taxi, el problema iba de 10 a 1 de la tarde, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Apareció en un taxi a las 8 y media de la mañana, no, un poquito más, 9, me estaba esperando para que le dé la pata de jamón. Habría tenido miedo que me la comiera. Bueno, Ovaldo era muy flaquito cuando nos conocimos. Estaba en Radio Rivadavia, en la peña del camionero, yo conecto en la red en Rapidísimo, en el viejo Canal 2, y yo seguía en Radio Rivadavia. El tipo lo que ha engordado lo habrán visto, ¿no? Y tiene mucho que ver, no solamente esa pata de jamón, sino toda la gastronomía que ha implementado en los últimos años. Le mando un abrazo muy grande. Pásenla lindo. Chao, Galdito. Bueno, ¿qué me contás? ¿Qué me contás, Osvaldo de Walter? Walter, somos familia, somos familia. Walter Nelson, además, yerno del gran Osvaldo Caffarelli, que es un registro. Caffarelli es el Pavarotti del relato radial de boxeo en la República Argentina. Marina fue, desaparecido ya, Walter casado con Silvia. Nos conocemos desde el 74 con Walter. Mirá vos. 50 años. Familia. Familia. Como dijiste. Familia. Hace poco estuvo con nosotros también, y bueno, y esto es el gran aprecio, ¿no?, que él te tiene. Digo, hay un montón de material tuyo que has entrevistado a tanta gente. No sé, a Papo. Estuviste en video match también de... Ayer con Lisa hablábamos de una cama solar. Lo que vos podías hacer con la cama solar. O sea, de sacar esas preguntas tan de adentro tuyo. ¿Sabés cómo es esa historia? A ver. ¿Sabés quién buscaba todas esas cosas, etcétera, etcétera? La mamá de Lisa. Inés, mi esposa. Es una historia, Inés era administrativa. Y bueno, yo había tenido roce con los productores. Digamos, eso era un estado de ánimo, esas notas. Esas notas no se pueden elaborar como ir a hacer una nota técnica de vamos a estudiar la superficie del petróleo en Comodoro Rivadavia. Era un estado de ánimo. Y yo necesitaba a alguien de buena onda. Entonces Inés estaba en la administración y tenía mucho talento. Y ella descubrí, decía, mirá, me venían a buscar con la camioneta, las cámaras. ¿Dónde vamos? Mirá, tengo un depósito de ajo a la una menos cuarto y una, no sé, fábrica de sopapas a las tres menos diez. Bueno, fíjate vos con algo tan simple como nacía la nota. Ahí estamos con, bueno, Diego Armando Maradona, Mayweather también, que estuviste. Bueno, las de boxeo son distintas. Son distintas. Ahí ayer nos decía, Lisa, tu hija, nos decía, cuando es de boxeo, se estudia todo. Todo. Una profesión, ahora la otra. Ahí estamos viendo a Mayweather. Bueno, esa me la largaron de golpe y no tenía las preguntas en la cabeza. Ajá. Mira, un día fui a un programa de mi amiga María Onega y uno de los cómicos dice, había un discurso de Lustó en Estados Unidos como los pésimos que hablaba en inglés. Dice que no sabía qué preguntarle. Bueno, pero te nombró Maradona y le dijiste, no soy Maradona. Claro, claro, porque tenía, y me dice, ¿y para vos quién es? Entonces él me dijo, yo estoy con el tuyo. Bueno, estas eran las previas de la pelea con Pacquiao, con el chino Maidana. Pero el boxeo para mí es, todo lo hago con responsabilidad. Pero en el boxeo no me permito un desliz porque creo que el público de boxeo es el que a mí me sostuvo durante 52 años. Se nota cuando uno habla apasionado de algo. Y lo transmite, Katy. Es así, ¿no? Se nota. Bueno, la verdad que, Osvaldo, te queremos agradecer. No, por favor. La verdad que da para muchísimo más. No, no. Podemos seguir charlando mucho más. Nos quedaron preguntas. Es un lujo, ¿no? Tenerlo. Y te invitamos a que te quedes porque queremos hacer un juego acá. Bueno. Y queremos que vos nos relates así con ese estilo único que vos tenés. Y bueno, y te queremos un montón y tenés las puertas abiertas acá. No, por favor. Yo, muy contento, lo felicito por la imagen del canal. Las cosas con jerarquías y limpias tienen mucha más aceptación que el vulgo con ruido. Y este es un canal fino. Manténganlo así, ustedes que son el futuro del canal. Yo, orgulloso y muy contento que este también sea el canal donde trabaja mi hija. Qué hermoso lo que estás diciendo y que venga de tu parte más todavía. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com Sumate Unife. Sumate un buen día.